Dentro del campo de investigación, en el territorio actual de Tenerife, se está llevando a cabo varios proyectos, entre los que podríamos destacar nuestro programa de perfil ecuatoria, en el que pretendemos valorar los beneficios que pueden ser efectivos, con la utilización de perfiles en programas terapéuticos africados a miles de controladores de artismo, análisis cerebral y diferentes niveles. Hasta el momento, cientos de miles han sido beneficiados de este programa. Entre la primera década de experiencia, hemos encontrado datos como para determinar que tanto especialistas de la salud, como los padres de los miles afectados, consideran que el programa es beneficioso y ayuda a los alumnos de los trabajos de los especialistas, reforzando sus tratamientos y técnicas terapéuticas. La activación del programa se establece en un campo de trabajo multidisciplinario, compuesto por especialistas de la salud y la educación de los estudios, siempre trabajando bajo un criterio de voz interactiva con los estudios. Nunca en nuestro programa, impulsamos la posibilidad de creación por medio de los estudios, ya que esto no es cierto, y con miedo a falsas esperanzas y en años.